¡Suscríbete! ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás Germán? Muchas gracias por recibirnos en este lugar tan pero tan lindo Muy lindo, realmente, súper, súper lindo Bueno, vamos a contarles al público y también para enterarme en este caso ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Bien, la Asociación Bustinza es una asociación sin fines de lucro creada ya hace 18 años de la que depende el taller Protegido Querer es Poder el cual cumplió 15 años en febrero y estamos próximos ahora por hacer un fisejo En el taller trabajan personas con discapacidad, es un taller gráfico y estas personas están capacitadas y entrenadas para el trabajo y hacen trabajo de imprenta, de una gráfica como una a cualquier otra imprenta También tenemos en la institución un curso de capacitación para personas con discapacidad, para insertarlos en algún momento en el medio laboral siempre relacionado a lo que es la gráfica y el diseño gráfico El trabajo que se hace es amplio, tarjetas personales, después lo podemos ver, pero tarjetas personales, tarjetas de salutación, papelería profesional, papeles membretados, almanaques, agendas van innovando en todo lo que se puede hacer desde la impresión Ellos trabajan desde el diseño, la construcción, la elaboración del trabajo y la impresión, el cortado, el armado y la venta, por supuesto Ellos tienen muestrarios, vos venís con tu inquietud, con tu idea de lo que querés en la tarjeta y ellos te van a hacer muestras y después concretar el trabajo Lo diseñan, lo arman juntos con tu idea, con lo que el cliente trae, ¿no es cierto? Bueno, tenemos a los chicos que están trabajando en el taller gráfico ¿Y quiénes más colaboran? Bueno, tenemos un grupo de voluntariado, que es la comisión directiva que está formada por tres integrantes Todas personas, así como yo, que nos acercamos algún día a poner nuestra granada de arena y a laburar en esto, que está muy piola, porque está bueno laburar para otros Y esto siempre, el que quiera acercarse también está bueno no solamente a cargar el trabajo, sino a venir a colaborar, es muy piola Los voluntarios, como te dije, los dos supervisores, que están tan solo cobrando viáticos Después tenemos a todos los operarios, que son 12 en total, los operarios que trabajan Tenemos un grupo de personas que se están capacitando que son 18 personas también con discapacidad que quedaron un poco fuera del sistema al egresar de escuelas o de institutos digamos, en su etapa de formación de escuela llegados los 25, 23 años, quedan fuera de estas instituciones o sea, no pueden contenerlas más Muchas de estas personas van a centros de vida pero también hay otras personas que tienen la posibilidad de seguir capacitándose y creciendo y por ahí en el taller de día es más de contención entonces se nos ocurrió decir, bueno, a ver, vamos a ver si podemos formar personas para que el día de mañana puedan trabajar en nuestro taller o en otro, ¿no es cierto? También queremos ser un puente Nosotros tenemos operarios que hace 15 años que están trabajando con nosotros Entonces, de toda esta población que te mencionaba tenemos dos personas que ya incluso estuvieron en entrevistas, en trabajos convencionales en el ámbito estatal, en la municipalidad uno de ellos hizo dos entrevistas, el otro uno y estamos viendo, la idea es que desde nosotros, desde nuestro lugar hacer el puente para que estas personas puedan insertarse en el mercado Hoy la sociedad está más abierta a esto la ley también te ampara a que la persona pueda trabajar en un ámbito común y para esto estos lugares de formación nosotros no somos los únicos, hay otros pero mientras tanto, bueno, los talleres protegidos sirven para y la idea es que tengamos trabajo así que es lo que por ahí más pregonamos denos trabajo, traigan sus trabajos encarguen los trabajos acá en nuestra gráfica Bueno, ¿cómo pueden hacer? ¿cómo se acercan? Bueno, estamos en Tejedor y Ida Protis Tejedor 1491, de lunes a viernes, de 8 a 17 tenemos horario corrido, los chicos hacen horarios dos turnos los operarios cortan al mediodía y también, bueno, estamos en Facebook como Querer es Poder, Taller, ahí nos pueden contactar Laura, sé que dentro de muy poquito tienen un festejo, ¿de qué? El cumpleaños del taller, 15 años del PP esto es el día 20 de abril, sábado a las 3 de la tarde, 3 y media vamos a estar acá en este hermoso parque que ustedes ya estuvieron viendo es abierto a la comunidad, o sea que todo el que se quiera acercar viene y lo vamos a pasar muy lindo es un encuentro recreativo artístico va a haber artistas de Mar del Plata como el grupo Arsis Nova, como Hazme Reír como Punto Encuentro para festejar nuestro cumpleaños a la vez, muchas empresas comprometidas con nuestra causa también nos han donado para pasar una tarde rica comiendo cosas ricas, tradicionales, de Mar del Plata sin hacer nombres, pero ya todos se pueden imaginar de cuáles hablamos y la idea es festejar creo que 15 años es un montón para una institución que se maneja desde voluntariado ¿no es cierto? que está bueno así que, bueno, acá vamos a estar desde las 3 de la tarde sábado 20, los esperamos bueno, Laura Isurieta es quien ha tenido la gentileza de atendernos y de contarnos toda la intimidad de esta asociación no, yo les agradezco la difusión que nos están dando y eso está bueno, que es lo que necesitamos, que nos conozcan muchísimas gracias Laura gracias a vos, gracias a vos buenas tardes bárbaro, genial seguimos con el programa